Durante varios operativos de control ejecutados por la Policía Nacional se detuvo a 58 personas en la provincia de La Suay en la última semana. Pero en Cuenca la inseguridad continúa y tal es el caso de una mujer que fue víctima de abuso sexual mientras esperaba el bus. Al momento las autoridades investigan para dar con el paradero del responsable. La noche de este lunes una mujer de 31 años fue abusada sexualmente cerca del puente Fabián Alarcón en el sector del parque industrial al norte de Cuenca. La ciudadana mientras esperaba un bus para ir al cantón o al aseo fue abordada por un sujeto que la amenazó con un cuchillo y la llevó hasta un espacio verde para ultrajarla. Acudió la unidad lo que es de Quinta Chica, inmediatamente activó los protocolos en donde se comunicó con Fiscalía, Fiscalía inmediatamente activó y dispuso las vulneraciones respectivas. Este no sería el primer caso que se suscite en el lugar. Según moradores y transeúntes, los hechos delictivos se dan debido a la falta de iluminación, cámaras de videovigilancia y patrullaje policial. Me comprometo a reunirme con el resto de instituciones para tratar de solucionar este tipo de inconveniente, que muchas veces es el espacio, es el territorio, es el lugar, es el momento en donde verdaderamente es el objeto caliente, es un factor de riesgo que genera este tipo de violencia. Según el comandante de la subzona 1 de policía, Rafael Pérez, los operativos se han intensificado en la ciudad y en la provincia, registrándose en la última semana más de 5.000 controles. Tenemos 58 personas aprendidas por diferentes tipos, dentro de ellos son 5 por delitos donde nosotros controlamos el cuadro de mando integral, tenemos 17 por otro tipo de delitos, 13 por contravenciones y 13 por orden de autoridad. Además se han recuperado vehículos y motocicletas reportadas como robadas y según el funcionario, en Cuenca se trabaja para mejorar el índice de inseguridad. La estadística lo dice, la tasa nacional estamos en 5.20 y a nivel de aquí de la soya estamos 1.23. Según los reportes de la policía, existe más del 67% de hechos resueltos, mientras que el resto continúan en investigación. Gabriela Campoverde, Telerama Noticias.